¿Qué es el área social de Goyiqui? Estamos gestionando lo que es el área social de Goyiqui, en el Goyiqui, y dentro de ese área social trabajamos temas de igualdad. Bueno, nos preguntamos que sería bonito crear un canal de YouTube que se llama Enchindaria Pioneras, grabado vídeos cortos por el alumnado de primaria y secundaria que han hecho una búsqueda en Wikipedia, en páginas profesionales de mujeres, buscando biografías de mujeres en el campo de las ciencias y las tecnologías que han sido referentes. Ese canal se va a convertir en una exposición que va a tener lugar el 8 de noviembre, del 8 al 19 de noviembre, en el Palacio de Garcha, de Beasain, con los paneles y la información que han recogido todos los chicos y las chicas de estos colegios y dar un poco de visibilidad a su trabajo. Gracias.